Niki Yam ha visitado el hormiguero para presentar su última canción, Ojos Rojos. El cantante aprovechó para anunciar que estará de gira mundial y que tiene varios planes por España, entre ellos montar un restaurante en Madrid. Niki hizo una reflexión sobre el confinamiento comparándolo con los años que estuvo en la cárcel. Se aprende cosas buenas. Una de las cosas que más aprendí es disfrutarme la libertad. Para el cantante la libertad es lo más importante y volver a vivir algo así le ha marcado de nuevo, aunque ya sabía cómo sobrellevarlo, al haber estado encerrado en su pasado. A veces estás afuera, estás en un parque y como ya lo tienes no sabes lo grande que es, lo lindo que es, pero cuando tú estás adentro y te dicen lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, ahí es que tú te das cuenta de que la libertad es algo increíble. El confinamiento por coronavirus no fue nada para mí, después de haber estado en la cárcel unos años. Allí aprendí a disfrutar de la libertad, porque estar entre cuatro paredes y que te digan lo que tienes que hacer fue muy duro. Comentaba en su entrevista, para Niki es importante más que nunca disfrutar de la libertad, así que no pone límite a lo próximo que hará. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!